Bienvenidos al programa de la técnica presentado por Wolfgang Ruttol. Tengo aquí de la casa PCE el UT81B. Es un equipo nuevo y moderno. Esta serie existe desde hace mucho tiempo. Probablemente cualquier técnico conozca este equipo, pues se trata de un equipo estándar. Dispone de una gran pantalla LCD de 160 x 160 píxeles. Si miramos la pantalla, veremos que dispone de una iluminación de fondo. Esto permite leer los valores fácilmente incluso cuando trabaja en lugares con poca luz. Ahora mismo está ajustado a tensión continua y a un rango automático, lo que quiere decir que selecciona de forma automática su rango de tensión. Si ahora compruebo mi pila de 9 voltios y mira la pantalla, espere que lo inclino para que lo vea mejor, entonces apreciamos que esta pila tiene una tensión de 9,6 voltios. Esto es un valor estándar, es decir, no tiene nada de particular. Tengo aquí una serie de teclas que actúan según el contexto, es decir, que cambian de función según la medición. Si pulso aquí, entonces cambio a AC, lo que me permite medir tensiones alternas. Lo más llamativo es que no es sólo multímetro para medir corriente, tensión, resistencia, comprobación de diólogos, frecuencia y capacidad, sino que pulsando este botón se convierte en un osciloscopio. Ahora aparece un gráfico en pantalla. Ahora conecto mediante estos cables mi comprobador para ajustar las ondas. Me genera una señal rectangular. Lo enchufo aquí, así. Ahora lo enciendo. Tarda un momento. De forma automática, se selecciona la amplitud y la base de tiempo. Como observa, tenemos una señal muy limpia. Aquí arriba tenemos seleccionado un voltio y cinco microsegundos. Si ahora cambio de un kiloherzio a diez kiloherzios, entonces el equipo necesita sólo un momento y ya tenemos cincuenta microsegundos. Por supuesto, también puedo seleccionar cien kiloherzios y ya estamos a cinco microsegundos. El ancho de banda total es de ocho megaherzios y cuarenta megaherzios por segundo. Esto es suficiente para muchos trabajos de servicio, como reparación de televisores u ordenadores. O si tiene que reparar el coche. Este es el equipo más robusto y razonable. El precio está alrededor de los doscientos cincuenta euros. El contenido del envío incluye el maletín, el adaptador de red, el cable de conexión al PC aislado ópticamente. Es decir, que no puede entrar corriente al PC. También los cables de conexión y el manual. Y el software. El software muestra todo lo que funciona en la pantalla del equipo. Puede registrar los datos para tratarlos posteriormente o exportarlos a una tabla de cálculo. También puede guardar hasta diez valores mostrados en pantalla. Es decir, puede guardar diez de estas pantallas y posteriormente recuperarlo. Un equipo estándar para todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias.